Bienvenidos a Revista Turca Mundo, el canal que les trae las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Asegúrense de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Hoy tenemos una primicia que seguramente hará que sus corazones se aceleren. Una de las parejas más aclamadas y queridas del mundo del espectáculo fue vista en un restaurante de lujo, y parece que tuvieron una intensa conversación que terminó con una de las estrellas derrumbándose emocionalmente. La pareja en cuestión, cuyos nombres no revelaremos por ahora, ha sido objeto de atención mediática durante años debido a su química en la pantalla y su supuesta relación fuera de ella. Aunque nunca han confirmado ni negado los rumores, sus seguidores han estado esperando ansiosamente cualquier indicio de una posible relación real. Según informes, la pareja fue vista cenando en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, el reconocido Palacio Otomano. Testigos presenciales afirman que al principio parecían estar disfrutando de una velada tranquila y romántica, riendo y conversando animadamente. Incluso se les vio intercambiar algunas miradas cómplices y gestos cariñosos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la atmósfera pareció cambiar drásticamente. En un momento dado, Ande, la talentosa actriz que ha cautivado a millones con su belleza y talento, comenzó a mostrar signos de angustia. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su rostro reflejaba una profunda emoción. Su compañero, claramente preocupado, intentó consolarla, tomando su mano y hablándole en voz baja. Pero Ande parecía estar sumida en un profundo dolor. Incluso se le vio cubriendo su rostro con las manos en un gesto de desesperación. Su compañero se inclinó hacia ella, abrazándola con ternura, en un intento por calmarla. Los comensales que presenciaron la escena quedaron atónitos. Algunos afirman haber escuchado fragmentos de su conversación, donde se mencionaban palabras como amor, traición y decepción. ¿Acaso esta pareja estaba atravesando una crisis en su relación? ¿O quizás se trataba de un malentendido o un drama pasajero? Según algunos testigos, en un momento dado, Ande incluso se levantó de la mesa y salió del restaurante, aparentemente abrumada por la situación. Su compañero la siguió rápidamente, dejando su cena a medias. Lamentablemente, los detalles exactos de lo que ocurrió siguen siendo un misterio. La pareja abandonó el restaurante rápidamente, evitando a los fotógrafos y periodistas que habían sido alertados de su presencia. Esta situación ha desatado una tormenta de especulaciones en las redes sociales. Algunos fans están preocupados por el bienestar emocional de Ande, mientras que otros creen que todo podría ser una simple estrategia publicitaria para promover un próximo proyecto. No puedo creer lo que vi, comentó un usuario en Twitter. Ande parecía realmente devastada. Espero que esté bien y que no sea nada grave. Otros, sin embargo, tienen una perspectiva diferente. Estoy seguro de que todo esto es una farsa para promocionar su próxima serie. Son actores, después de todo, y saben cómo llamar la atención, escribió un escéptico. Algunos incluso han comenzado a especular sobre la posible causa del aparente drama. Creen que él le fue infiel, preguntó un usuario en un popular foro de fans. O quizás ella descubrió algo sobre el que la hizo perder la confianza. Mientras tanto, los representantes de ambas estrellas han guardado silencio sobre el incidente, lo que solo ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos expertos en la industria del entretenimiento han expresado su preocupación por la situación. Independientemente de si esto es real o no, es importante recordar que estas celebridades son seres humanos con emociones y sentimientos reales, comentó un reconocido crítico de cine y televisión. Si realmente están atravesando una crisis personal, es crucial que se les dé el espacio y el respeto que merecen. Y si todo es una estrategia publicitaria, bueno, entonces es un poco decepcionante jugar con los sentimientos de sus fans de esa manera. Mientras la controversia continúa, los fans de la pareja siguen divididos. Algunos han expresado su apoyo incondicional, mientras que otros han expresado su decepción si todo resultara ser una farsa. Realmente espero que no sea una estrategia publicitaria, comentó una fan en Instagram. He sido un seguidor de ellos durante años y me sentiría traicionada si jugaran con nuestros sentimientos de esa manera. Otros, sin embargo, parecen estar más interesados en el drama en sí. No puedo esperar a ver cómo se desarrolla todo esto, escribió un usuario emocionado en un foro de fans. ¿Se reconciliarán? ¿Se separarán? Quiero todos los detalles jugosos. ¿Qué opinan ustedes, queridos espectadores? ¿Creen que esta pareja está atravesando una crisis real o todo es parte de un elaborado show? ¿Creen que Andy y su compañero merecen privacidad y respeto, o los fans tienen derecho a saber lo que realmente está sucediendo? Déjenos sus teorías y comentarios en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por escuchar sus perspectivas sobre este apasionante drama. Queremos agradecer a todos los que han visto este vídeo y los invitamos a seguir sintonizando Revista Turca Mundo para más noticias emocionantes del mundo del entretenimiento turco. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde revelaremos más detalles sobre este escándalo y muchos otros chismes candentes. Suscríbanse, compartan y comenten. Hasta la próxima, amigos.